¡Gracias por ver el video! ¡Golazo! ¡Golazo! ¡Golazo extremo bárbaro! ¡De alfombra rota y caravanas! ¡Qué golazo sí! ¡Sonríe Barobero! ¡Qué golazo de Güemes! ¡El mejor en su carrera! ¡Seguro! ¡Seguro! ¡Golazo de Güemes! Sí, este es de esos goles que valen un partido entero. ¡Vean nada más cómo la prende y dónde la pone! ¡Güemes! ¡El trabajador de la media cancha! ¡El veterano! ¡El que ha estado en muchos equipos! ¡Pum! ¡Golazo del Atlético de San Luis! ¡El recién llegado al equipo la clavó! ¡Se le quedaba! ¡Se le quedaba! ¡Pero ante la salida de Ángel y Silva firma la victoria con el segundo! ¡Roberto! Claro, esto que decíamos que por la vía del contraataque el San Luis pudo resolver desde antes las cosas. Tenía que irse al frente el Puebla, por eso insistíamos tanto en lo de Vitinho. Bueno, aquí lo hace también este jugador recién ingresado a la cancha. ¡Muy bien! Se alizó hacia unas horas, pero que ya era secreto a voces. ¡Alexis Canelo con el centro! ¡Segovia autogol! ¡Gol! 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 ¡Golos! Toma la pelota Alexis Canelo por la punta izquierda. Se mete al área, tira al centro y Juan Pablo Segovia en propio arco a los 34 segundos. Con esto, 1-0. Uno sueña. Es un sobrino político también. Toque largo. Ahí no pudo llegar en el cabezazo Batista. Pelota que extiende. La tiene Garnica, que está haciendo daño. Llega línea de fondo. ¡Qué buen servicio de Garnica! ¡Cabezazo! ¡Gol! ¡Neccaxa! Llega la jugada de pinzas de lado a lado. La pelota pasa. Llega el cabezazo. Apareció Oliveros. Ese hombre, el charrúa. Metiendo el cabezazo. Matón. Neccaxa está empatando. ¡El gol! Lo platicamos todos. Había estado intentando Brian Garnica centro. Se lo había pegado mal. No lo había podido hacer. Pero en el primero que se entra perfectamente. Deja completamente solo. No lo marcan Agustín Oliveros por ser defensa. Se coloca muy bien. Y tira no tan fuerte, un cabezazo, un latigazo. Pero tan colocado que no puede hacer absolutamente nada, Antonio Rodríguez. Un gran gol de este muchacho. La marca en el apoyo con el Chaca. Después Jimmy. La baja de buena manera. Buena jugada por parte de Juárez. El disparo adentro. ¡Gol! ¡Gol! De Juárez. La red se mueve en fútbol en tus manos. Estelcel. Denzel García aparece solo en los linderos del área. Nadie llega a estorbar. Le dice, tengo espacio. Busca la colocación. Impacta de forma poderosa. Esquinado. Imposible para Vicones. Los Bravos ganan. 1 a 0, David Medrano. Cuando daba la impresión que había. Protegió. La ganó. La está pidiendo Colman. Acá está el paraguayo. Se mete entre dos. Levanta elegante la cabeza. Y encuentra Colula. Y Colula va a abrir con Bárcena. Centro. Este es bueno. ¡A que lo ama! ¡Gol! ¡Gol! De Mazatlán. Las redes se mueven. Fútbol en tus manos. Delcel, señoras y señores. Una linda jugada. Por parte del cuadro Mazatlec. Un centro preciso. Aparece rematando. Akelova. Imposible para Talavera. Mazatlán mete el cañonazo. Y empata el partido, David Medrano. Parece ser que despertó. Así que seguramente veremos un gran juego de fútbol. Esta puede ser. Atención. Sandoval que no alcanza a cortar. A ver si en esta bolina. ¡Molina! ¡Gol! 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 ¡Gol de Juárez! Las redes se mueven al 68. Fútbol en tus manos. Telcel. Tomás Molina. La regentiro. No perdona. ¿Cómo se acomoda? Encuentra el espacio. Conecta adentro. Aprovecha Juárez. Una desatención defensiva gigantesca. Cuando tenía el control absoluto del partido Mazatlán y sentía que en cualquier momento se podía poner en ventaja un descuido monumental de Mazatlán en la parte... Puede sentir que no es lo que él hubiera deseado, pero... Necesita jugar. Puede jugar, David. Va a jugar. Necesita jugar. Oye, ¿y qué pocas... ¿Qué pasó? ¿Cómo les pasó? Cuidado, cuidado. ¡Qué mala salida! ¡Gol! ¡Gol de Juárez! Las redes se mueven. Fútbol en tus manos, Telcel. Mauro Lainez se aviva y se equivoca Nico Biconis. No lo puedo entender, no lo puedo creer. Salió a dos por hora Biconis. Desde marzo del 2018 no dirigía Rubén en Liga MX. O sea, tres años, cuatro años. Cinco años. Acá se viene Mazatlán. ¡Gol! ¡Gol! De Mazatlán las redes se mueven. Fútbol en tus manos, Telcel. Cayó la anotación de Yesgas. Aquí viene, aquí viene Avilés. El balón para la Chofi le va a pegar. ¡Gol! 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 ¡Gol suso! Lo que hablábamos en la previa. La Chofi, no le puedes dar tiempo, te vacuna. Lo volvió a hacer. Pues sí, la verdad que casi no había aparecido Santi. Y la facilidad con la que define, ¿no? Es lo interesante. Por supuesto que viene el error, ¿no? De una pelota de Jairo Moreno que termina abanicando por completo. Cuando el equipo de León está saliendo, está haciendo el achique. Eso hace que terminen muy mal parados, pero hace ver muy sencilla la definición, precisamente, López. Aquí la jugada que mencionamos, Santi, ¿no? Es de haber sacrificado alguno de la doble contención Pizarro Carioca en algún punto del partido. Vamos a ver a Quiñones, ¡el remate! ¡Gol! ¡Ah, qué cosa tan hermosa! ¡Gol! ¡Extiente y 5G! Innovación con propósito. El centro de Quiñones y el remate potente clavado al rincón del capitulo al por México. Gol por la educación que beneficia con 5 becas de excelencia académica a jóvenes universitarios. Gracias a GNP Seguros, Fundación Televisa y TUDN, Aldo Faría. Y así como Luis Quiñones... ...en el área, es la mejor manera de poder sacar provecho de su posición. ¡La pelota pica! ¡Está el primero de Preciado! ¡Gol! ¡De Santos! Fútbol en tus manos, Tercel. Madre santa a los centrales de la América. La pelota les pica lo peor que le puede pasar a un central. Es eso, porque pasa lo siguiente. Llega cualquier atacante de frente y con ventaja. Y aquí la definió como los dioses, Preciado. Lo gana Santos en una pelota que le picó a los centrales. De afuera hacia adentro, Preciado, que es el acompañante más cercano a Correa. El centro delantero, el pase es muy bueno. Le dieron atención el toque con elegancia. La dejó para Correa. Correa, ¡Gol! 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 ¡De Santos! Fútbol en tus manos, Tercel. Bruneta hace lo que quiere, cuando quiere y donde quiere. Hasta la fecha 5 del campeonato debe ser uno de los mejores futbolistas del torneo. Arrancó y justo un centímetro antes de que le llegara Lara la tocó para... Henry, silbatazo de Montaño. Henry contra Cebedul. ¡Gol! 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 ¡El América! El gol es de... Bueno, atención. En 83 y medio lo quiere empatar el América. Llega Roger. El disparo. ¡Gol! 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 ¡Fútbol en tus manos, Tercel, apareció Roger! Apareció. La mitad. Sí. Camina un poquito, pero me parece que es Cervantes y Preciado y González también, ¿no? No hacen su chamba, porque la barresta para eso es... Levanta. Aquí está el cobro de zurda de Álvarez. Mete servicio, arremate con la cabeza. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol por México! ¡Gol por la educación que beneficia con cinco becas de excelencia académica a jóvenes universitarios. Gracias a GNP Seguros, Fundación Televisa y TUDN, Pumas de la Universidad, está ganando uno por cero Francisco Quiquín Fonseca. Sí, en un partido muy trabado, ¿no? Con pocas ocasiones de gol. Absolutamente nada. La silbatina en el Olímpico Universitario, Lozano, el disparo. ¡Gol! Gol por la salud. Gol que beneficia con cinco cirugías de paladar hendido a niños de zonas marginadas de nuestro país. Gracias a GNP Seguros, Fundación Televisa y TUDN, es un verdadero golazo, Quiquín. La altura con la cual supera la barrera y luego cómo cae la pelota, dejando como auténtica estatua de marfil a Sebastián Sosa. Es un golazo, ¿no? Todos sabemos cómo le pega la pelota al huevo Lozano, lo habíamos mencionado. No ha tenido un gran partido, ya está legó con Benjamin Mora, pero esto te lo hace, te cambia todo el huevo Lozano, ¿no? En un tiro libre le pega hermoso a la pelota, ¿no? En este costado el cuadro universitario, buena mague, y allá va el cuadro felino. Por dentro el tuti del prete, se mueve Dineno, la devolución, el rebote. Diogo dispara. ¡Gol! Gol por la educación que beneficia con cinco becas de excelencia académica a jóvenes universitarios. Gracias a GNP Seguros, Fundación Televisa y TUDN, Francisco Quiquín Fonseca. Pumas ya está ganando dos por uno. Hablaste del golpe anímico, ¿no? Juego, la pelota que va hacia el centro, bien leída por la defensiva, sin mayor problema, sin mayor angustia. Otra vez de insistencia del Atlas, ¡el remate y el gol! ¡Gol! ¡Quiñón! Salud, gol que beneficia con cinco cirugías de parada rendido a niños de zonas marginadas de nuestro país. Gracias a GNP Seguros, Fundación Televisa y TUDN, Quiquín Fonseca. Sí, bueno, esa dependencia que tiene el Atlas de Quiñones, ¿no? Que este hombre te juega por las bandas, se bota, cuando hay que ir de centro delantero lo ha... ...directo, a ver. ¡Le pegó directo! ¡Y gol! ¡El Querétaro! ¿Lo dieron o no? A ver. Creo que sí entró esa pelota, ¿eh? No sé qué opinen. No puede cometer este tipo de errores, no solamente, a ver, aquí vamos a ver la repetición. Va con las dos manos, parece que es muy fácil y la pelota está dentro, me parece que sí es gol, ¿no? Sí, tocó la red. De hecho, toca la red por dentro. Toca la red por dentro. Ahí, mira, ahí. Ahí, ahí. Y aparte, bota dentro también, ¿no? A ver, esta toma nos va a evidenciar. Sí, se le va. Se le va al guacho Jiménez. La pelota pega en el travesaño, ¿eh? Híjole, me parece que no está dentro toda la circunferencia de la pelota, ¿eh? Pues mira, qué jugada tan complicada, ¿eh? A ver si la revisan en el VAR, a ver qué decide, ¿no? Porque el poste, todo el cuerpo. A ver, otra vez, ahí está, mira. Toda la claridad. El poste. Se le va horrible. Pega en el larguero, luego pega en el palo y bota, creo que adentro, ¿eh? Para mí. Híjole. Pero no sé si toda. Recordemos que toda la circunferencia, no solamente la que hace contacto con el pasto, tiene que estar adentro, ¿no? No está vertical, está transversal, Ricardo. Pero ve la cantidad, en esta no tanto, pero en la otra la cantidad de pelota que está dentro. Ahí parece que está dentro toda, ¿no? Yo tengo mis dudas, ¿eh? Vamos a ver ahorita qué decisión tan complicada, ¿eh? Caray. Pues ya que decidan, porque nos tienen... Gol del Querétaro. Gol por la nutrición. Gol que beneficia a 50 niños de 0 a 5 años. Tiro de esquina. Bueno, pues tiro de esquina que va a cobrar Víctor Guzmán. Aquí viene el trazo, pelota, primer palo. ¡El remate adentro! ¡Gol! ¡En el chiva! ¡Alejandro Mayorga! Llegó al área, desvía la pelota y adentro que están cenando. Guadalacara empata el partido. Gol de Mayorga. De alguna manera ya en Atlas, pero bueno, de que es querido, acá es querido. Por supuesto, y ha respondido excelente. Gran oportunidad para Monterrey. De sur del tiro, gol. 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 Gol de Rayados. Gol de Monterrey. En una gran oportunidad. Alfonso González recibe, controla, aguanta y la firme. Y justamente estábamos hablando, Sergio Treviño, de lo que ha dado Alfonso González. Y bueno, Santi Furcade. El gol de Rayados. Ya está arriba en el marcador. Uno por cero. Hace un par de minutos atrás. Sí, señor. Aquí está Gallardo ante García. Le mete el laminazo. Atrás el remate. Gol. Gol. Gol de Monterrey. Gol de Rayados. Otra vez. Otra vez Alfonso González. Cerrando la pinza. El 2 a 0, Fabi. A los 30 minutos. Una gran jugada de Gallardo nuevamente. Que me parece que García, muy inocente en la marca, le intenta meter el cuerpo. Meneses hacia el frente. El Gacero recibe de espaldas. Insiste Meneses. Se extiende el tiro. Gol. 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 Gol de Toluca. Maxi Araujo. Llega para definir de segunda línea a Fabi. Y le da esperanza al Diablo Rojo. De derecha un gran gol. Una gran gestión. Porque Meneses se la da a Gacelo. Que se la devuelve. Un muy buen centro. Aparece. Me parece que el mejor hombre para mí hasta estos momentos del conjunto de Toluca. Porque siempre intentó. Siempre intentó el mano a mano llegar. Y le da a Živara.